Hoy presentamos Obama dice que los cubanos tienen lo que se merece 54 años de castrismo y sigue Y, no se cansan de comer mierda Dice el presidente Obama, que los cubanos americanos votaron por sus reformas con la Habana En consecuencia, tienen lo que se merece En una entrevista con la cadena Univision, Obama afirmó que si los cubanos votaron por él, ahora que se jodan Porque van a tener castrismo por lo menos, 4 años más Ellos son los que con sus remesas, viajes y envíos de dinero, mantienen la maquinaria castrista funcionando Pensó Así que si eso es lo que quieren, eso hay que darles Porque como dice el defran Chivo que rompe tambor, con su trasero paga Dentro de poco se cumplen 54 años de la llegada del comunismo a Cuba 54 años de soportar hambre, represión, destierro, fusilamiento y prisión Hay en esta tierra un ser humano que aguante tanto Al pueblo cubano hay que darles el premio Nobel del aguante Porque ha roto todos los esquemas Incluso aquel que reza diciendo No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista A no ser que sea cubano Las plataformas petroleras llegan a aguas cubanas, perforan, no encuentran nada, y se van Han hecho más huecos en la plataforma insular de la isla, que orificios tienen un colador Sin embargo, siguen comiendo mierdas Ahora acaba de llegar una plataforma rusa a la Habana ¿Serán gilipollas estos rusos, o demasiado convincentes los cubanos? Porque coño, después que tantos comen mierdas han hecho huecos y se han ido pa'l carajo ¿Cómo es que llegan los rusos como si no hubiera pasado nada? Hasta aquí las noticias de hoy Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias.